¡Supremacío! ¡La ronda a tu oponente! ¡Llévate! ¡Sí! ¡Llévate! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! 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 Dos por uno de si no. Trés eliminados. Sois los dueños de la pista! ¡No bajéis las guardias! Necesito cazadores como tú en las filas de los N rester. ¡Ya! ¡Tus rivales deberían tener cuidado contigo! ¡Tres minutos! ¡Vas ganando! ¡Sigue así! ¡ Timothy! ¡Gracias! ¡Every country has felt Development Me Bag 10! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Uno solo! ¡Me encanta! ¡Un minuto! ¡Ya es tiempo! ¡La victoria se logra con buen ataque! ¡Les has dado una palita! ¡Me encanta!